La Costa Azul es un tramo de costa elegante y hermosa que va desde Menton, cerca de la frontera con Italia, hasta San Tropez. Durante el verano, la Costa Azul es un lugar de recreo para los ricos y famosos, con hermosas casas en la costa y grandes yates en los puertos. Menton es la ciudad más cercana a Italia en la Riviera Francesa, y por lo mismo, el casco antiguo tiene un fuerte sabor italiano. Debido al clima cálido, las flores brillantes crecen muy bien, y esto ha dado paso a espléndidos jardines que tienes que visitar. Mónaco se destaca en la Costa Azul por su famoso evento de vela, su gran premio de Fórmula 1 y su hermoso paisaje natural. Este pequeño principado, con la casa de la familia real en un acantilado llamado Le Rocher, es el ejemplo perfecto del glamour de la Riviera Francesa. Montecarlo es la parte más famosa y rica de Mónaco, por lo que es donde van los ricos y famosos. La gente bonita y los autos deportivos se observan constantemente en este barrio. Montecarlo es un gran lugar para visitar. El casino y el Teatro de la Ópera de Montecarlo se encuentran en la Plaza del Casino, un elegante espacio público en el barrio más famoso de Mónaco. Charles Garnier, quien también construyó la Casa de la Ópera de París, hizo los planos en 1878. Cada año, el último fin de semana de mayo, se celebra en Montecarlo la famosa carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. Aunque a los autos de carrera no les va bien en las calles pequeñas, la carrera se ha llevado a cabo aquí, año con año, desde principios del siglo XX. El Museo Oceanográfico de Mónaco se encuentra en un hermoso lugar junto al mar y está construido sobre enormes bases que tardaron 11 años en construirse. Las importantes colecciones científicas del museo incluyen objetos encontrados por Jacques Cousteau mientras exploraba los océanos del mundo. Los visitantes pueden ir al Palacio del Príncipe de Mónaco para ver sus tesoros, que incluyen una enorme escalera hecha de mármol de Carrara y el Salón del Trono, donde se llevan a cabo actos y ceremonias oficiales del Estado. Ese es una joya de la Costa Azul, una ciudad medieval que se asienta sobre una empinada colina con vistas panorámicas de la costa, de Cap Ferrat y del Mar Mediterráneo. Caminando por las estrechas calles empedradas del pueblo, puedes encontrar lugares como pequeñas galerías de arte e interesantes tiendas de artesanías. En 1860, Francia se anexó el condado de Niza, y en 1904, Saint-Jean se convirtió en su propia comuna. Desde entonces, la ciudad ha sido el destino vacacional de familias ricas de toda Europa y otros países, especialmente en invierno cuando el clima es templado. Niza es uno de los mejores lugares de Francia para visitar y experimentar la buena vida. Desde caminar por las pintorescas calles empedradas, hasta pasear por la famosa Promenade d'Anglais, las delicias de pasar el tiempo en esta hermosa ciudad son infinitas. Con pequeños callejones y calles empedradas, la ciudad vieja de Niza, también llamada Babazuc, es un excelente lugar para visitar. Comienza en el extremo oeste de Coline de Chateau y tiene un ambiente animado que te recordará a algún pueblo de Italia. El Observatorio de Niza existe desde 1881 y es uno de los cuatro sitios geográficos del Observatorio de la Costa Azul, un centro público de estudios de ciencias de la tierra y el espacio. Fue construido por Charles Garnier y es conocido por tener la cúpula móvil más grande de Europa. El Museo Matisse está en la colina de Simiès y es un encantador museo que se encuentra en una antigua casa genovesa con hermosos jardines de estilo italiano a su alrededor. Hay 31 pinturas y 57 esculturas realizadas por Matisse en la colección principal. Este museo tiene una vasta colección de las obras de temática bíblica de Marc Chagall. La colección cuenta con 12 grandes pinturas que muestran escenas del Antiguo Testamento y muchas otras obras que Chagall realizó durante su vida. El casco antiguo de Antibes, rodeado de murallas, es un excelente lugar para pasear. Las calles están llenas de pequeñas tiendas, cafés y restaurantes. Caminando puedes encontrar cosas hermosas como callejones cubiertos de bungambilias y plazas sombreadas con terrazas para comer al aire libre. Can, ubicado en una hermosa parte de la bahía del Golfo de Napul, es una famosa ciudad costera que tiene todo el brillo y el glamour de la costa azul. Playas privadas, puertos deportivos repletos de yates de lujo, refinados bulevares, elegantes hoteles y restaurantes de moda. El Festival de Cine de Cannes es el evento más glamuroso del calendario de la Riviera Francesa. Los locales y visitantes observan la escena en el palacio de festivales y de congresos, mientras las estrellas caminan por la alfombra roja. Descubrir quién gana la palma de oro y el gran premio siempre es emocionante. El Castillo de la Napul es un antiguo castillo medieval francés hecho de piedra roja y torres que se elevan desde el mar y ha sido un lugar histórico desde 1993. El Ministerio de Cultura francés enlista sus jardines como algunos de los más importantes de Francia. Este conocido lugar de vacaciones en la costa solía ser un pequeño pueblo de pescadores, pero ahora es un lujoso resort de playa en una hermosa bahía con sus calles empedradas y parques sombreados. El Centro Histórico de Santropé tiene un aire encantador del viejo mundo y un ambiente muy provenzal. La Capilla de la Anunciación fue construida por una hermandad católica en 1510. Actualmente, es un museo de arte y uno de los lugares más populares para visitar en Santropé. El museo se encuentra a pocos pasos del mar y cuenta con una gran colección de pinturas impresionistas, neo-impresionistas y vanguardistas que muestran la historia artística del pueblo. La Ciudadela fue construida a principios del siglo XVII. En lo que sabrían ser las prisiones, ahora se encuentra el Museo de Historia Marítima. En esta impresionante fortaleza hexagonal, la gente puede aprender sobre la historia marítima de Santropé a través de las historias de los hombres y mujeres que hicieron del pueblo lo que es hoy. La gastronomía es una gran parte de la cultura y la vida cotidiana en Santropé. Desde los mercados de mariscos frescos hasta la abundancia de frutas y verduras que se cultivan en la zona. El clima mediterráneo cálido y seco, la abundancia de mariscos en la costa sur y, por supuesto, los diamantes negros o trufas, juegan un papel muy importante en la comida de la Provenza. La Costa Azul ha sido fuente de inspiración para artistas durante mucho tiempo. Los mejores pintores del siglo XX intentaron plasmar su encantadora belleza en el lienzo, pero la Costa Azul es más que un paraíso para los pintores, es también donde los eventos de clase mundial brillan con todo el esplendor y glamour.